Y van a la montaña. Seguro van al área de Picnics. Creo que tomaré el atajo. ¡Ah! Yo estaré en aprieto si Kiyoshi me salvará. Por favor, Ravi. Sustente de mí. Oh, estaba segura de que vendrías. Ah, no te dejaré ir jamás. ¿Y Kiyoshi? Ravi. ¡Ah! Ahí viene alguien que me ayudará. ¿Por qué no se dan cuenta? ¡Kiyoshi! ¿Dónde está? ¡Kiyoshi! ¡Te quiero encontrar! ¡Kiyoshi! Por más que grites, ese juguete no puede contestarte, ño. Escándalo innecesario, ño. ¿Pero por qué Yasushi llama a Kiyoshi si él está aquí? Han ocurrido ciertas cosas. Ya no me importa nada. Total, yo solo soy un... No, ¿qué dices? No digas eso. ¡Kiyoshi! ¡Kiyoshi! ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¡Ay, Kiyoshi! ¡Te olvidé! ¿Y ahora qué, ño? Salí tan apurado que no me traje el almuerzo. ¿Cómo? Y ahora me estoy muriendo de hambre. Quiero comer, necesito alimento. Ahora que lo mencionas, tengo hambre, ño. Yo también tengo el estómago vacío, ño. Eh, mira. ¿Qué morral tan bonito traes? Usada. Deja de hablar de esa manera. ¿Será que en ese hermoso morral traes un delicioso almuerzo, ño? Oh, eh, 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 está vacío. ¡No, no! ¿Traes un morral a la montaña sin nada adentro? Eso es muy sospechoso, ño. Sospechoso, ño. Pues eso no es problema de ustedes. Lo importante ahora es que consigamos alimentos. Sí, debemos buscar algo para comer. Coman. Coman carne. Coman carne. Delicioso, ño. Carnón nos salvó la vida llevada. La carne es lo máximo. Carnón, pero tú no estabas viviendo en otra montaña. Sí, pero hoy quiero que coman carne en esta montaña. Coman carne, mucha carne. Aquí tienen. Muchas gracias. ¡Qué deliciosa está la carne! ¡Quierva, rosño! ¡Exigente! ¡Qué bueno que Kiyoshi está contento! ¿Qué es eso? Creo que lo vi por aquí. ¿Qué es esto? Está sucio y viejo, pero parece un muñeco. ¡Rabby, te vas a quedar sin carne! ¡Ya voy! ¡Coman carne! ¡Gracias por todo, ño! ¡Gracias, ño! ¡Volveremos, Yemba! Cuando ustedes quieran. ¡Ah! ¡Estoy lleno! ¡Niñón, ño, 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 ño! ¡Qué feliz soy de poder caminar mirando al atardecer junto a Kiyoshi! ¡Ay, qué picnic tan divertido tuvimos hoy, ¿no es cierto? ¡Se me olvidó! ¡Kiyoshi! Bueno, al final lo que cuenta es que lo fuimos a buscar. Ay, hermano, nunca vas a cambiar. ¿Sí? Aunque a todos se nos olvidó. ¿Cierto? Más vale estar solo que mal acompañado. Parece Yasu despistado, ¿no es cierto, ño? ¡Ya lo creo, Yemba! No dejo de preguntarme dónde estará Kiyoshi, el primer robot que hizo Yasushi. No sé qué serás, pero te vi tan lindo que me devolví para recogerte. Además, creo que tienes un cierto parecido a Kiyoshi. ¡Qué bueno que te conseguí! ¡Gracias!